La Diputación va a llevar a cabo una serie de actuaciones en varios puntos de las carreteras de la provincia consistentes en la protección de taludes para su estabilización y seguridad. En total son 11 actuaciones que han sido seleccionadas en función de las necesidades más urgentes cuyas obras están planificadas desde mediados del año pasado, pero serán posibles en este ejercicio una vez aprobados los presupuestos. Así lo explica el presidente de la Corporación Provincial, José Manuel Latre, durante su visita a Valdesotos. Estamos atendiendo aquellas necesidades que tienen nuestras carreteras provinciales. Este es uno de los proyectos, están ya estudiados desde el año pasado, desde abril del 2017 es cuando se hizo el estudio de aquellas zonas donde había necesidad de una protección, sobre todo por los desprendimientos que existen de las rocas, y la verdad es que el trabajo es muy satisfactorio. Se ve que se está intentando evitar el posible riesgo, están plenamente en la obra. Hay que agradecer tanto a los técnicos de la Diputación como a los responsables de la obra el trabajo y el esfuerzo que están realizando. Este es uno de los proyectos de los 11 que va a haber a lo largo de este periodo. Este es el primero que ha surgido y estamos viendo, evaluando cómo se están realizando los trabajos. Los próximos tendrán que salir a licitación y, entre otros, están las actuaciones en Fuentes de la Alcarria, en la zona de Brihuega, Valdesaz, en la zona de Luzón, en la zona de Aragosa, en Caspueñas, en Ontoba, en Molina de Aragón, en el río Gallo. En total son 11 y esto supone un presupuesto cercano al medio millón de euros, lo que van a suponer las obras que van a ser para, por un lado, afianzar la seguridad de nuestras carreteras, proteger, lógicamente, como nos comentaba Irene, que a veces ha habido algún incidente que afortunadamente no ha pasado a mayores, pero que siempre es una prevención, un riesgo, porque estamos en una zona, en este caso la Sierra Norte, que con los hielos y deshielos produce que las rocas sufran ese desprendimiento que intentamos evitar. La alcaldesa de Valdesotos agradeció a la Diputación la respuesta a esta necesidad para dar seguridad a la zona de entrada al municipio, que tiene mucho turismo en los meses de verano, y el haber sido pioneros en este tipo de actuación que acomete la Diputación por vez primera.